Canto a Córdoba, a Córdoba a la llana Romance de Julián Zánchez Prieto, el pastor poeta Y melodía del maestro Pepe Marcena Es morena y cordobesa, tiene aire de surtana y corazón de princesa En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las treinta mulas compré Comentando la corría en la cantonio cañero, sacando su jaca hería Puso el rejón más certero que había puesto en la vía Estábamos Paco y Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de lora En la puerta el mercantito mandó una de pastora Que trajín que algarabía con el bullí que no cesa En la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer De la mujer cordobesa No se pueden figurar, el caquillo lo conoce cuando fuimos a comprar la yegua En el rumor de las voces de la calle gondomán Como remero de hormiga las mujeres paseaban Y en el pecho toalla llevaban flores En lugar de espigas entre mujeres y flores Ahí pasaban los domadores por delante de nosotros Luciendo sobre los potros los atalajes mejores Vaya cose, vaya tronco Donde los caballos broncos mostraban todo su brío Iban los coseros roncos De tanto hablarle De tanto hablarle al gentío Entre aquella animación Un grito de admiración alarmó a la gente seria Cuando por la concesión se vio subir De la feria el cuerpo más soberano Más hallardo, más serrano Que vieron del sol a luz sobre un potro jerezano Y del mejor hierro andaluz Vaya mujer Con esura luciendo el traje campero Arson a la herraura del caballo postinero Pues ya ve Si llevaría el potro con gallardía Que hasta el propio cañero Tiró a su paso el sombrero Diciéndole una alegría La mezcla de gitana reina llegó Entre parma y olé Puela de oro en los pies Y por corona y por pena Un sombrero cordobé Al paso del alazán La gente se descubría Pues todo el mundo creía Que llegó al gran capital El arma de Andalucía Le dio dos vueltas al paseo El potro con el braseo No cabía en la ansia calle Y al compadre hermano Teo Quebraba su lindo talle Y aquella mujer preciosa De hermosura tan completa Se iba me siendo orgullosa Como en la mejor maceta Hace meses la mejor rosa Hablé con ella Fue mía Puse en ella Mi alegría Mis afanes Y mis penas Y hoy por su gusto Daré Más sangre Que hay en mis venas Sé que no me pertenece Que no es de mi condición Pero ya no hay solución El hombre siempre obedece Cuando manda Cuando manda Cuando manda El corazón El corazón Canto a Córdoba A Córdoba la llana Romance de Julián Zánchez Prieto El pastor poeta Y melodía del maestro Pepe Marcena Es morena y cordobesa Tiene aire de sultana Y corazón De princesa En Córdoba En Córdoba la encontré Cuando en la feria de mayo Las treinta mulas compré Comentando la corría En la cantonio cañero Sacando su jacuería Puso el rejón más certero Que había puesto en la vía Estábamos pa' cojí Pedro el de puente Gení El niño sabio de lora En la puerta El mercantito Mando Una de pastora Que trajín Que algarabía Con el Bulli que no cesa En la que contribuía La gracia Hizo veranía De la mujer De la mujer Cordobesa No se pueden figurar El caquillo lo conoce Cuando fuimos a comprar La yegua En el rumor De las voces De la calle Condomán Como remero Dormiga Las mujeres Paseaban Y en el pecho Todas llevaban Flores En lugar de espigas Entre mujeres Y flores Ahí Pasaban Los domadores Por delante De nosotros Luciendo Sobre los potros Los atalajes Mejores Vaya cose Vaya tronco Donde Los caballos Broncos Mostraban Todo su frío Iban los Colleros Roncos De tanto Hablarle De tanto Hablarle Al gentío Entre aquella Animación Un grito De admiración Alarmó A la gente Seria Cuando Por la concesión Se vio subir De la feria El cuerpo Más soberano Más hallardo Más Serrano Que vieron Del sol A luz Sobre Un potro Jerezano Y del mejor Hierro Andaluz Vaya mujer Con esura Luciendo El traje Campero Arsona La jerraura Del caballo Postinero Pues ya ve Si llevaría Si llevaría el potro Con gallardía Que hasta el propio Cañero Tiró A su paso El sombrero Diciéndole Una alegría La mezcla La mezcla De gitana Reina Llegó Entre parma Y ole Espuela De oro En los pies Y por corona Y por pena Un sombrero Córdoba Tan completa Se iba Me siento Orgullosa Como en la mejor Maceta Se mece La mejor La mezcla